Me da mucho gusto saludarte. Quiero compartirte que de acuerdo a la convocatoria emitida por el partido político en el que milito, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, me registré para participar en el proceso de selección de candidatos y competir por la reelección a la presidencia municipal de Jutepec. Desde este espacio informo a la militancia morenista que en este instituto político me voy a quedar, sea cual sea la determinación que tome mi partido. Desde cualquiera de las filas en la que me corresponda contribuir de manera modesta a la transformación política y democrática que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Por tu atención, muchísimas gracias.